Vecinos del Jardín Corregidora presentan grandes molestias debido a que en la zona donde se encontraba un restaurante en dicho sitio, ahora es hogar de drogadictos y vagabundos, lo cual tiene preocupadas a las personas que a diario acuden al lugar a practicar alguna actividad al aire libre, además de que son familias y niños los que frecuentan más este conocido jardín en el estado. Mire, soy vecino de aquí y suelo venir todos los días a hacer ejercicio a esta hora y hemos detectado que en el área donde estaba un restaurante anteriormente se ha convertido en un refugio de indigentes y de drogadictos, está completamente sucio y aparte de eso en las mesas de por aquí, cuando uno pasa a hacer ejercicio a estas horas se huele como si se estuvieran drogando con marihuana. También señaló que el Jardín Corregidora está muy descuidado y que hace falta jardineros y personal que le den mantenimiento como anteriormente lo hacían. Queremos que las autoridades nos tomen en cuenta porque hemos hecho varios reclamos ya sea al Ayuntamiento, Gobierno del Estado y no nos han hecho caso. Incluso ahí en el Mejiac hay policías y dicen que ellos no pueden salir a hacer rondinas porque están asignados a esa área. Y aquí hay carencia de policías y necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto y eso se convierte en un área de usos múltiples o nuevamente un restaurante y aparte vigilar aquí que no vengan jovencitos a drogarse. Para Noticias 12.1, Diana Ábrica.